que pueden usar para perdonar. El primero es que tenemos que decir esta persona de veras me ha lastimado y reconocerlo y llorar que está enojado. Eso es natural. A veces yo oigo gente que dice es que yo nunca me enojo y pienso esa pobre persona va a tener cáncer porque lo tiene todo adentro. Amén. So, tenemos que ver que hemos hecho gente que nos han lastimado que nos han quebrado el corazón pero tenemos que ponernos en la rodilla y decirle a Dios dame el deseo de perdonar. No me des el perdón todavía dame el deseo de tener el deseo de tener el deseo. Amén. Porque a veces la persona lo ha dañado a uno tanto que uno no se puede imaginar que nunca en su vida va a poder pensar en esta persona y no pensar en odio. Porque no se han lastimado tan feo. Yo trabajo con jóvenes que han hecho lastimadas por alguien cercano en un modo muy feo y me dicen tú crees que yo voy a poder perdonar a esa persona y le digo vas a tener que perdonar para vivir en paz. Amén. La segunda cosa es que tenemos que orar por esa persona. Si María me ha lastimado y yo no ni oír su voz me cae mal cuando ella entra en el cuarto siento que que me duele mi corazón yo tengo que orar por ella. y mi oración puede ser es simple ayúdale a María Dios porque yo no le voy a ayudar. A veces así empezamos el camino. Después tenemos que orar a Dios que nos quite el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Amén. Amén. So le decimos a Dios por favor quítame este resentimiento. La segunda cosa en eso que nos quite el coraje que le tenemos a esa persona porque para estar enojado toma mucha energía del cuerpo. Dice que el enojo dura como 20 segundos. Para enojarse otra vez de la misma cosa tenemos que hacer qué? recordar vivirlo otra vez en nuestra mente. Entonces le pedimos a Dios que nos quite aquel enojo. La cuarta cosa es que perdonar es ser libre. El perdón a veces tenemos que pensar a veces para empezar ese camino que lo estamos haciendo para la relación con nosotros y Dios. Y si hay bendiciones para esa persona le damos gracias a Dios. Y la cinco la cinco cosa es tenemos que tener compasión para esa persona. No podemos perdonar una persona que no es igual a nosotros. Por ejemplo ¿se acuerdan que ayer les dije que yo les tenía miedo a los de pandilla? ¿se acuerdan? y cuando mi hijo se hizo uno de ellos se me quitó el miedo. ¿No saben por qué? Porque él me los traía a la casa. Y yo les daba pizza y les compraba cookies y todo como que si era un equipo. Les ponía su película y cuando entraban a mi casa les dije hi guys hello le decía que había que ser John yes bow your head yo no soy católico no importa Dios se quere así es que tengo a la bendita cuando él y él estaba echando por aquí amén porque cuando ya ahora si miro a alguien que está vestido de pandilla no miro el uniforme miro a la persona porque yo tuve que perdonar y no puedo perdonar perdonar a un pandillero pero puedo perdonar a la persona amén porque yo soy madre entonces tenemos que orar que Dios nos dé el deseo tenemos que orar por esa persona de nombre alguien de mi familia es mayorcita me dijo el otro día porque toda mi familia se confiesa conmigo yo no sé por qué les gusta platicar y nos estábamos tomando una casita de té allá en las montañas y me dijo mira Anita yo a ese tal por cual yo nunca lo voy a perdonar nunca y esa persona y esa persona tiene 86 años nunca 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 en mi vida lo voy a perdonar y le dije usted tiene razón usted nunca lo va a perdonar pero Dios usted si lo puede perdonar amén porque nosotros somos católicos y recibimos a Jesucristo nuestro propio cuerpo y como él no va a hacer lo que no podemos hacer nosotros el tercero tenemos que dejar ese resentimiento y uno de los modos que sabemos cuando ya dejamos el resentimiento y estamos queriendo una persona bueno aquí estamos ya teco 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 de la persona es increíble que si alguien nos ha lastimado a nosotros como nos cae mal esa persona y como podemos hallar cosas que nos caen mal de ellos fíjate que tienen pero de ellos nos caen mal amén tenemos que completamente ver a esa persona con una paciencia y con un amor que no viene de nosotros pero viene del Espíritu Santo de nosotros y la Virgencita imagínese cuando ella estaba en esa cruz viendo a su hijo como lo estaba maltratando y sabía que su hijo había pedido a su padre que los perdonara tenemos que saber que cuando nosotros perdonamos es un regalo que estamos recibiendo de Dios que estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón y decimos gracias Dios por quitarme estos sentimientos tan horribles y tan feos que no vienen de ti y me siento libre me siento libre cuando una madre me ha dicho me siento libre aunque mi hijo está en la cárcel aunque me duele pero me siento libre porque sé que Jesucristo está en la cárcel con él amén y tenemos que crecer en compasión pero tenemos que ser realistas si yo ahorita le voy a esa pobre señora y le doy una gran patada y la pobre se le pone la bonita morada y el día después le digo ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama usted? Noemi 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 es la primera vez estoy tan vieja y es la primera vez que oigo vieja no es buena palabra no soy de mayor edad nunca me llegué ese nombre y ella le digo ay perdóname por favor perdóname perdóname y de veras siento y quiero que me perdones ¿se le quita el morete? No tengo que hacer algo para que se le quite ese morete amén ¿sabe si le tengo que sobar una cremita o algo? esa es compasión compasión de ver a esa persona que sabe si no tuvo la oportunidad de aprender lo que estamos aprendiendo nosotros si no se sabe cómo hay gente que entra al cuarto entra a un salón es que no tengo que parar a los quince amén no tengo que parar a los quince que no más entran y te dan ganas de hacer el comer pero está bien sí y hay otra gente que entra al cuarto y que trae fiesta y que feliz y que no hay y que no hay y que no se contenta amén ¿qué es la diferencia? la relación que usted tiene con esta persona porque si es su hijo uno amado en que sea marcado le cae yo cuando mi hijo andaba en las cosas que andaba lo quería más que lo quiero ahora le tenía una compasión cuando él estaba dormido yo me ponía cachete a cachete y agarraba a la bonita y me lo ponía a rezar allí con él él ni sabía porque andaba tan borracho no pongas eso y me acuerdo que que yo lo quería igual allí me lo dio pero yo lo quería pero hay personas que me han lastimado un poquito y entran al cuarto y como no son mi familia me cae mal amén nosotros no queremos ser esa persona no queremos que la gente diga ay que sana cuando entra al cuarto ay como nos quita la vida la alegría el amor sino que queremos decir una nos bendice pero como voy a bendecir a otra persona si yo no recibo las bendiciones y el perdón primero y el único modo que podemos hacer estas cosas para perdonar a otra persona es que tenemos que aprender a ser perdonados les voy a decir otra vez no hay ni un pecado que ustedes pueden cometer que le va a quitar el amor de Dios ni un pecado ni un pecado pero señorana yo he tenido tres abortos el que quiere señorana yo soy un borracho y he matotado a mis hijos y a mi esposa Dios te quiere señorana yo robé de mi compañía por años Dios te quiere porque porque Dios me voy a practicar me voy a practicar lo mismo gracias la vocación de sacerdote es como la vocación del matrimonio si yo no ando con mi anillo de matrimonio le digo a los padres cuando doy retiros a padres y les digo si ustedes no andan con su collar es como si yo ando con mi anillo ese sacerdote ese día tenía un problema con su esposa y su esposa es la iglesia que tenemos que hacer como esposa para rolar orar y entender no dejen que nadie les quite su fe porque nosotros que trabajamos en la iglesia nos portamos mal con usted porque esta es su iglesia y yo sé que a veces hacemos cosas sin querer no les ayudamos a entregarse más a la iglesia por ejemplo cuando yo trabajaba en la iglesia cuando llegaba a los niños que no habían hecho su primera comunión en digamos en enero el programa empezaba en septiembre y mi secretaria me decía ya no hay donde ponerlos y le decía ¿tú crees que el Espíritu Santo nomás anda en septiembre preguntándole a la gente si quiere recibir su primera comunión? no seamos ridículos entonces yo los domingos daba yo propiamente la clase a todos los niños que llegaban que no llegaban en el cielo pero también es la responsabilidad de nosotros de ser parte de algo más grande que nosotros y lo que le quiero decir a usted es que Dios quiera que su hija entienda que el sacerdote es un hombre con lo bueno y los sus defectos y cualidades muy bonito sus defectos y cualidades y cualidades ay que bonito lo dijo entonces nosotros como iglesia católica lo que me gustaría en mi imaginación es que su hija le escribieron la carta que su hija le escribieron